Bien señores estamos en un nuevo gameplay de Final Fantasy, el comienzo de la aventura. Después de haber hecho el gameplay anterior en la parte de entrenamiento pues ahora toca jugar y no sé qué sucede, estoy un poco así como... con fuego. ¿Con quién peleamos? ¿Con quién peleamos? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hang in there, buddy! ¡Stay down! ¡We'll keep him busy! ¡Noct, over here! ¡Pickly, before he strikes again! ¡Eher comes! Bueno así comienza la nueva aventura de Final Fantasy XV y esto es antes de la debacle. Esto es Lusis. El día de decreto ha llegado. Sancionando con la bendición, Prince Noctis. Gracias. Maldita tu. Llegar tu y ir con la gracia de los de Dios. ¿Cierto? Los gráficos ya lo veis. Buenísimos. Un juego que nunca había tenido la oportunidad de jugar. Pero que no lo estamos jugando y se ve que es una pasada. ¿Cómo se las gasta el príncipe? ¿Qué somos los cuatro peleando? Este está operado. ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? Yo creo que me ha dejado mucho más de lo que ha dicho. Tú le pones un gran descanso en los que se sienten con vos. Ha, tú eres el que hablar. No te pregunto a mi hijo de mi camino, solo que te siga a su lado. De hecho, tu eres el gran descanso. Vamos ver el Prince de Articia si es el último que nos vemos. ¿Qué ha dicho? Hace que rompe esto, pero el coro tiene la moto. No lo he esperado. El Tratos, he's en tus manos. Y otra cosa. ¿Para que te preocupes? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo con tu maravilloso, Puedes que perdiste tus a través de nuestros espectadores de Niflheim. No tiene razón para la preocupación. No te preocupes. Si, ¿no te preocupes. Una vez que se acuerdan, no puedes volver. ¿No puedes volver? ¿Crees que me podría? Bueno, así comenzó la aventura. Bastante prometedora. Capítulo 1. La partida. Su alteza, el príncipe Noctis, Lucis, Caelum, deja atrás la corte y emprende la marcha hacia Alticia, capital de la vecina nación, de acuerdo para contraer matrimonio con la dama Luna Freya. Junto a él, sus tres inseparables amigos y el regalia, el coche que también acompañó a su padre, el rey, en sus viajes. Qué graficazos, ¿sabes? Me fascina, me fascina ver estos gráficos tan buenos. Bien, vamos a ver. He de decir que no he visto ningún gameplay, ningún video, ninguna guía para precisamente disfrutar de este juego porque es un juegazo. Y bueno, acaba de salir hace muy poco. Menos gráficos, ¿sabes? ¿Estamos en el suelo ahí tirados? Muy, muy buenos gráficos. Estoy recordando la época del Atari, del Nintendo, del Nintendo inicio. ¿Verdad? ¿Estás listo? ¡Puush! 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 Pero vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando. ¡Puush! ¡No exactamente una sección de la febrera para el principio, ¿eh, Prince Noctis? ¡Puush! ¡Oh, mira! ¡Estas cosas ocurren! ¡Puush! ¡Ros hemos esperado que esto no sea algún omen! ¡Gladio, déme un favor! ¿Qué? Oh mira un rinocerante Qué gracia para comer He quedado muy enamorado de cómo se ve ¿Es solo yo o era más cerca? Me aseguro que la mapa es correcta La mapa decía que Hammerhead estaba ahí Literalmente, al lado de la puerta Parece así, en una mapa del mundo El mundo es un gran lugar, lleno de maravillos ¡Gracias por eso a mis pies! Eso es lo que aprende el camino Siempre guarde un vistazo en el dash Bueno, así comenzamos Bueno, recuerda que para mantenerte al día Debes estar suscrito Darle like, que es importante Y cualquier comentario, pues hacerlo siempre De momento veo que los gráficos son Bastante buenos De momento veo que los gráficos son ¿Cindy? ¿Cindy? Cid 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 Y una pelea ¿Y una pelea? examinar en el taller Hammerhead puedes poner a punto el regalia y aplicarle modificaciones pero aquí hay más coches oh mapa ¡Suscríbete al canal! ¿Y este? Es una tienda. Comprar. Es que no tengo dinero, ¿no? Qué bueno todo, pero tengo una moneda. Ya, no tengo dinero. ¿Puedo pedir un prestado? No, en serio. ¿Puedo pedir? ¿Puedo pedir un poco de dinero? ¿Puedo pedir un poco de dinero? ¿Puedo pedir un poco de dinero? Todo según el plan Sid. Digo que jugamos y enseñamos a no nos desesperarnos. Bueno, mira, Díaz. Los puntos de habilidad se utilizan para desarrollar las aptitudes de Nocte y sus compañeras. O sea, habilidades en el menú principal para aprender nuevas técnicas. A ver, misiones, equipo. Consulta el mapa. Vale. Misiones. Vale, pero yo quiero son las habilidades. ¿Qué es? Y aquí estamos. ¿Qué es esto? Reflejos precisos. ¿Y este? Auralis. Traje los ataques de consaltos. Da un nuevo blink con el aire y acomete otra vez con... Vale, perfecto. Con este gastamos cuatro. Y con este. Guardia precisa. Escriba el ataque enemigo sin consumir PM cuando pulsas. Vale. Me falta. Este cuesta. Este cuesta diez. Este cuesta ocho. Dieciséis. Es que no tengo más. Ve... Eso es todo. Eso es todo, amigos. Pero no te vayas a correr después de la oscuridad. Los demonios son obligados de romperlos. Aquí. Esto debería ser suficiente para un lugar para estar. Solo entre nosotros, pero no digas a papá. Bueno. Tenemos que ir... 123 metros. Hacia allá. No viene ningún coche. Vamos. Don't tell papa. Salta. Salta. Bueno. Y hay bichos. Por lo que veo, pues habrá que atacarles. Me imagino. Parece que encontramos nuestros primeros target. ¿Ready knocked? Ok. Pulsar repetidamente agredito para atacar o mantenerlo. Pulsar. Tienes todos esos armas a tu disposición. Uselos. Bueno, está bastante bien. Estos sonidos. 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 Se ve que ellos han podido. ¡Excelente! ¡Vamos! No nos dan nada. Pero hay que llegar hasta este monumento. Uy, pero está bastante bueno. Es una especie... Me da la impresión, ¿no? Quizá me equivoque. Una especie de wow o así. Se considera que lo podemos empujar, ¿no? Peque? La idea de chaval. Es una especie de wow o así. No se puede. No se puede. No se puede. Hay que ver a la espalda. Si te parece. No se puede. En la parte del enemigo. Se puede. O no. Si lo podemos empujar, ¿no? ¿O no? No lo podemos. O no. Lo podemos. Es una especie de wow. Ahora vamos a exterminar a un grupo de alemanías. Pero no nos dan dinero. Estamos un poco lejos. Vamos, vamos, vamos. Que no queda nada. Vamos a ir por este lado. Uf, ahí están. Bueno, vamos a ir. Watch yourself, Nocte. I know. Senni! Whose side are you on? Didn't mean to do that. I know. I expected more of a challenge. Don't let up now. All right. We'll be done in no time. Bueno. Bueno, ahora sigue ganando porquerías. Vamos por aquí arriba. So, uh, where are we headed anyway? Nowhere until the repairs are done. Then we head for Golden Key. Then after that we hop a boat. And before you know it, Loverboys hitched. Wait for car repairs. Then wedding bells in the air. Got it. ¿Farán bichos? Seguramente sí. Las últimas animas, ya dice ahí. Bueno, los gráficos se ven. Bellísimo. Voy a apretarse contra los enemigos con luz. Madre, ya lo he hecho, ¿no? Hey, Nacht! Warp strike to catch him off guard! Buzz off! Going for it! Peggy! My pleasure. Let's go. What's the idea? I'm one of the good guys. Remember? Didn't mean to do that. I think one of my companions is actually done. In reality, it's been quite easy to fight. Well, it's been super easy. It's done. Ladies. Call me for the phone. Oh, yeah. Seguramente el coche está listo. Hey, Cindy. ¿Cómo va la hunting? Actualmente, acabamos terminado. Eso es genial, porque tengo un nuevo hunt para ustedes. Solo esta vez, es para una persona. El chico llamado Dave se fue y no hemos escuchado de él desde hace tiempo. Creo que se le dio un lugar en un viejo shack cerca. ¿El viejo shack? Oh, got it. Vamos a ver. Bueno, nuestra primera misión está cumplida. Y antes de ir a la segunda, pues yo creo que lo vamos a dar hasta aquí. ¿Qué os parece, señores? Un pedazo de juego. Nos vemos en un próximo gameplay. Este ha estado muy divertido. Espero que haya divertido como a mí. Y nada, hasta el próximo gameplay, señores. Un like, cualquier comentario podéis hacerlo. y suscríbete para que estés al tanto de todo. Hasta la próxima. Chao, chao.